¡Está bonito! Yo sé de gracias en el departamento de cuerdas porque nos vamos de inmediato a la siguiente torrente para el Cantando los Versos y nos vamos en el torrente de San Matero Y señoras de Casa Llena en el sector de Chumicalo Montijo esta noche la presentación del montañero mayor Alfredo Férez Curero y la salsa que no le hace daño a nadie Sergio Rodríguez y señor y para iniciar el torrente de San Matero ¡Aquí está! La reina de los cantores, locutores, trovadores a Raquelita Castillo por Festival y para Cantando los Versos ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Esa guitarra! ¡Ola! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La gente de La Corosita Familia Madrid Arriba Yoni Madrid Qué bien, qué bien, qué bien No, 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 no No, 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 no A veces se acongoja y si se mueve una hoja, se va poniendo nervioso. Es detallista curioso, a todo le pones mero, va recorriendo el sendero con un espíritu humano. Y si le pica la mano, eso es señal de dinero. ¡Qué bien! A mí me ha picado y nada. ¡Qué bonito! Senciado Peñalba, su esposa, un saludo especial. Peñalba, su esposa, un saludo especial. El martes o viernes 13 de la casa nunca sale, porque por los arrabales el diablo se le aparece. Y si además le acontece que a su casa suele ir al mediodía, por decir una mariposa negra, el de eso no se alegra, pues alguien se va a morir. ¡Vivo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amado, guitarras! El Honorable Garciana de Montijo Saludos Virginio García Samo Ay, 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 ay Que bien, que bien, que bien, que bien Oiga la morena bella Ay, 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 ay Admirada de los hombres Perseguida de los hombres Admirada de los hombres Perseguida de los hombres Y a mí sí me están matando Los sentimientos del alma En cuanto a la lotería En cuanto a la lotería El misterio lo retrata Que nadie le pida plata El domingo al mediodía Y si no gana ese día Prosigue con su deseo Y sin tener titubeo Los billetes bailos quema Porque así cree que los rema Para el próximo sorteo Ah, con razón no gano Hay que quemar los billetes Hay que aprender, hay que aprender ¿Quién sabe? Oye, el amigo Nelson Campos De Guadalajara Riva Muchas gracias por el brindis A la tarima Hay agua, muchachos Y soda Ahí empezó Samuelito La coreografía Ese es el chofer de Profesor Zacarías Dice, quiere ver Moreno, si tú me quieres Regálame tu cara Moreno del alma mía Regálame tu querer Regálame tu querer Regálame tu querer Cuando se piensa casar Lo hará a mediados de junio Para que no haya infortunio Enloquecerá su hogar Entonces para ahuyentar El mal que se vaya lejos Él echa en un bolso viejo Una herradura de plata También aunque sea barata Una pata de conejo Amado de gracia Y Chávez Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Y decimos Arriba, pelado Y Y ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Amao! Se envuelve en la fantasía Se envuelve en la fantasía En conductas misteriosas Y para hacer buenas cosas El martes no es un buen día Por eso con apatía Será mejor que lo marques Que no vayas ni a los parques Porque está cerca la muerte No es un día de buena suerte No te cases ni te embarques ¡Gracias! ¡Póngale guitarra! ¡Gracias! 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 Está el montañero mayor, Alfredo Fallo Escudero y la salsa montañera. Rubén Gando, cortesía de fondo a Caterin. Guadalajara. ¡Gracias! Ese es folclor. Gracias. Fue un pedido que le hice. Ahora no puedo descansar. Siente, yo te llamo. 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 Vaya Danielito. Siente, yo te llamo. Siente, yo te llamo. Yo te llamo. Siente, yo te llamo. ¿Verdad? Siente, yo te llamo. ¿Verdad? 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 Siente, yo te llamo. Siente, yo te llamo.